¡Suscríbete al canal! 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 Jaja, magia, quien lo iba a decir No mames, entre dos Me la llevaré Los únicos que sigo que están jugando bien del otro equipo es el que va en primero y la Johanna Croft wey Wey, no sé si sea mujer o no wey Jaja, magia, quien lo iba a decir Oye, ten cuidado Que pasa perras ¡Enemigo marcado! ¡No! 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 ¡Gaddiós! ¡Ay, lol! Bueno, ese no hierve. Creo que fue ayer, ¿van hierve? Agarré la boomer en patano, güey. Y quedaban nada más dos, güey, en el sniper, güey. Aún no disparé, güey. Y me saqué un blind con boomer, güey. Y doble baja. No lo grabé, que fue lo peor, güey. Sí, güey. Yo aún no le voy a sacar Nemesis, güey. A ver, es por aquí, güey. No, el de la boomer está ahí campeando, güey. No la va a soltar, güey. ¡El enemigo ha decidado! Tienes una derecha, güey. Y el de la boomer ahí lo que nos prende. ¡Lol! Lo mataron del milagro, güey. No, 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 no. Es un pedo, ahorita nos metemos unas de guardia, ¿no? ¡Lévenido, marcado! ¡No, mamá, si en rey de la colina así te sacas buenas rachas, güey! ¡Lanzamos a Simba! Ay, me canto, se me mata este wey Ya, vale wey ¿Crees que si sea mujer? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Me llevaré esa! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!